Que tal si me voy contigo toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que conmigo Como encontrar las palabras y una vez para decirte Que estoy cayendo y creo que ya me convenciste Esta lojera es muy difícil comprender Además haber jurado nunca amar otra mujer Por ahí me dicen que a veces me porto gacho Nada más porque me gusta el chupe y ando de borracho Pero contigo neta todo es diferente Porque también te vale lo que critica la gente Tal vez por eso me llamaste la atención Y me inspiraste a que te escribe esta canción Ya me conoces y siempre llego tarde Mas el tiempo contigo me la paso a toda madre No sé que rollo me fascina lo que tienes Tampoco te molesta que yo tenga otras mujeres Nada serio le calamos una vez Y no seguimos viendo solamente si tú quieres ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo No creo que haya otro vato que le gustes como a mí No quiero que te arroques por lo que te voy a decir En primer lugar tu sonrisa me aloca Cualquier cosa de tu boca me provoca Hacer cosas que nunca te hayan hecho Darte todo derecho de mi pecho Tú sabes muy bien y me conoces No hay manera que destroces lo que siento Y las que tengo bien sabes que no comparan No importa lo que darán La neta, pienso que contigo acabaría Dejar a mis escuinclas por ti cualquier día No me importa lo que digan, soy hombre No más que de su boca quiten mi nombre Ni una de ellas llegaría lo que eres Te digo, aquí estoy listo si tú quieres ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo Por ti nena, doy todo por mi parte Nada más con solo ser tu amante Por ti nena, pero solo si tú quieres Ser otra de mis mujeres Creo que lo que más me gusta de tu parte Es tu cuerpo, una obra de arte Y tu trasero neta, no tengo palabras Como me encantaría para darte unas nalgadas Bueno, eso es todo lo que tengo que decir Quisiera una respuesta antes de partir Pero ni modo, te la dejo de tarea Y fuera de onda, aquí me tienes cuando quieras Al fin que onda, te vas a mochar o no No creo que tengas oferta de otro como yo Conmigo no tuvieras ni un pedo Tal vez acabarías con anillo en tu dedo Pero en serio, no te quiero estar rogando Quien sabe, y me quede con las que ando Y si quieres, le damos un rato más Y si no, aquí te dejo en paz ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva No creas mi niña, que es mentira lo que te digo Porque yo quiero ser más que tu amigo No creas mi niña, que es mentira lo que te digo